El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana entregó las constancias de mayoría a los ganadores de las elecciones a presidencias municipales de la zona metropolitana de Guadalajara. Es el caso del reelecto alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, y de la candidata de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, ambos de extracción morenista. Los consejeros entregaron también las constancias de mayoría a Gerardo Quirino Velásquez, de Tlajomulco de Azúñiga, Juan José Frangie, de Zapopan, y Verónica Delgadillo, de Guadalajara, todos de extracción naranja. El cambio de gobierno en los ayuntamientos se realizará el 1 de octubre y concluirá el 30 de septiembre de 2027. Cabe señalar que 48 municipios serán gobernados por mujeres y los nuevos ayuntamientos tendrán a presidentas municipales en 8 de los 20 municipios más poblados de Jalisco. Además, habrá 66 mujeres en función de síndico. Asimismo, los cabildos tendrán a 40 personas indígenas, 15 con discapacidad y 8 de la diversidad sexual. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez. Gracias por ver el video.